Cabalgando la tarde Cantan alegre las horas bajo el ala de un sombrero Cantan alegre las horas bajo el ala de un sombrero Mira como canta la tarde reboles, mira como baila la brisa al pasar Mira como canta la tarde reboles, mira como baila la brisa al pasar Mira como juega la luna en el cielo, mira como siempre el amor de verdad ¡Viva los enamorados! Como el viento en el campo juguetean las miradas Se florecen ilusiones y maduran las palabras Cantan las aves sustritos por la niña enamorada Cantan las aves sustritos por la niña enamorada Mira como canta la tarde reboles, mira como baila la brisa al pasar Mira como canta la tarde reboles, mira como baila la brisa al pasar Mira como juega la luna en el cielo, mira como siempre el amor de verdad ¡Viva los enamorados!